¿Estás harto de que todos los chasis de PC, o gabinetes, o cajas, sean auténticas copias unos de otros si quieres un poquito de innovación para tu PC? Pues quédate con nosotros porque hoy estrenamos marcas con un chasis que te va a flipar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Como sabéis, pocas cosas hay que nos hagan más felices que estrenar marcas en nuestra selección de hardware y más aún si es una marca que se distingue por la innovación en el diseño. Y es que hoy día muchos fabricantes como NZXT se apalancan en diseños que a lo largo de su historia les ha funcionado bastante bien, pero dejan de un lado la innovación y esta es la punta de lanza del fabricante Gitte. Hay, o decídmelo en los comentarios cómo se pronuncia. Y como buena muestra de ello vamos a analizar su último chasis, el i40, un chasis en formato semi-torre, como veis bastante compacto, con una estética distintiva, un sistema de refrigeración y de gestión de cableado bastante innovador que bajo nuestro punto de vista hacen que sea uno de los chasis más bonitos que hemos tocado en lo que va de año y llevamos ya unos poquitos y hemos visto otros poquitos más que no hemos podido analizar, pero bajo nuestro punto de vista Gitte o Height lo está haciendo muy bien en este sentido y este i40 es una muy buena muestra de ello. Y ya que es el primer producto que hacemos de la marca voy a leer un parrafito, unas líneas que tiene la marca en su web oficial y que bajo nuestro punto de vista refleja mucho no solo la dinámica y la forma de pensar de esta marca sino del propio chasis. En Height vamos más allá de lo que respeta a su experiencia con el PC. Nuestro objetivo es hacer que nuestros productos sean interactivos sin esfuerzo de forma que cambien tu forma de ver la construcción, los juegos y todo lo demás que haces con tu tecnología. Pero no nos metemos ahí, ¿por qué forzar un estilo gamer o profesional específico cuando tu PC es tan potente y único como tú o como usted? Por eso nos comprometemos a crear productos que tengan una forma artística y una función experta teniendo siempre en cuenta a los principiantes como a los entusiastas. Y si esto no, iba a decir os pone cachondo, no os mola tanto como a nosotros creedme que entonces no estamos en la misma onda. Vamos a comenzar la review propiamente hecha de este Height i40 un diseño que es bastante innovador y un precio, un precio señores, que teniendo en cuenta todo lo que integra nos parece aún más interesante tanto por materiales de fabricación como por ese Riser PCI Express 4.0 que viene ya incluido en el chasis y con un precio que la verdad el conjunto tiene el precio de lo que podría valer perfectamente o casi el 75% del precio podría costar solo ese Riser PCI Express para que montes tu gráfica en vertical. Como podéis ver en el chasis se implementa un frontal y un lateral principal, los dos en vidrio templado pero no obstante se le otorga un sistema de refrigeración en lateral que hace que este vidrio templado frontal no sea un problema a la hora de refrigerar nuestro PC. El Height i40 cuenta con unas dimensiones de 4,93 x 2,40 x 4,72 mm pudiendo instalar placas base ITX, micro ATX y ATX, fuentes ATX de hasta 224 mm de longitud y gráficas de hasta 422 de largo y 94 mm de grosor aunque se recomienda que no supere los 80 mm para tener suficiente espacio entre el montaje vertical de la gráfica ya que solo la podemos montar en vertical y el vidrio templado para facilitar así o garantizar así que cuenta con suficiente espacio para que la gráfica esté bien refrigerada. Obviamente si montamos un bloque de líquida pues en la gráfica no hemos dicho nada de las limitaciones de grosor aunque obviamente también los bloques de líquida de la gráfica son bastante más finitos que los disipadores por ahí. Comenzamos por el frontal en el que como hemos dicho ya el protagonista es un vidrio templado teniendo el puerto de conexiones en la zona inferior en el que encontramos el botón de encendido reset dos USB 3.0 o Type-C 3.2 y un conector combinado para el micrófono. En lo referente a los sistemas de anclaje el panel lateral lo podemos retirar con tan solo liberar mediante presión los teloncillos que lo sujetan, basculan y sacas hacia adelante mientras que para el panel frontal sí que vamos a necesitar desatornillar varios tornillitos para poder extraerlo con total tranquilidad y seguridad. Algo que por el momento no voy a hacer puesto que para el montaje del PC pues tampoco la verdad es que como no está la refrigeración aquí pues tampoco me estorba en absoluto. Antes de pasar al interior del chasis vamos a rotarlo otra vez vamos a quitar de aquí la chuleta y el sistema de LED comenzamos primero por el diseño del panel un panel sólido es decir metálico en el que como veis tiene estas bandas en forma de L que encontraremos bastante de forma bastante asido en el diseño del chasis de hecho también lo encontramos en la zona superior e incluso en la bandeja superior de la cámara de la fuente de alimentación y que no solo le dan un toque estético de líneas puras que predominan todo el diseño del chasis sino que también permiten la refrigeración. Una vez retiramos el panel vemos que el panel cuenta con este precioso diseño por dentro y que viene con la zona vertical de esta L con un filtro antipolvo preinstalado puesto que el chasis o la caja cuenta con parte de la H preciosa que se verá en el agujero para la placa base en el caso de que no esté la placa base instalada por supuesto ese filtro antipolvo es como hemos dicho por este sistema o estas ranuras o esta montura para el sistema de refrigeración horizontal podemos decir puesto que al no tener ventiladores en la zona frontal podremos instalar aquí hasta dos ventiladores de 240 milímetros o refrigeración en líquida de hasta 280 milímetros supliendo el airflow frontal por este lateral con un panel poco restrictivo que nos va a permitir añadir ese airflow extra que suplimos o que eliminamos al tener el frontal en vidrio templado y obteniendo por tanto un sistema de refrigeración bastante interesante. En esta ubicación podremos instalar hasta dos unidades de almacenamiento de 2,5 pulgadas o un disco duro de 3,5 pulgadas de una forma bastante sencilla y también estética encontramos varios puntos de anclaje para una gestión del cableado bastante sencilla e intuitiva no tenemos raíles preconfigurados aquí te organizas tú como tú quieras si es algo que es a libertad teniendo siempre suficientes puntos de anclaje para poder organizarte dentro de esa libertad nos parece de lo más interesante siempre, siempre lejos de las canaletas que te dicen cómo y por dónde tienes que instalar y además al tener esta zona más desplazada para facilitar la instalación de radiadores sin que nos choque con la gráfica o con la placa base nos permite tener aquí suficiente espacio para poder meter el cable sin que se convierta en una tortura el hecho de cerrar el panel algo que nos parece bastante interesante bajamos a la parte inferior en la parte inferior además del alojamiento para la fuente de alimentación encontramos dos cositas que nos parecen bastante interesantes y es la ubicación para la instalación de un ventilador de hasta 140 milímetros para favorecer el airflow vertical y por tanto el efecto chimenea para aquellos que no sois asiduos al canal os recordamos que el aire caliente siempre tiende a subir eso es física por tanto es siempre muy importante un buen exhaust en la zona superior una salida de aire para ese aire caliente y además obviamente esto se refuerza con ventiladores para facilitar o para darle más impulso a ese aire caliente y que salga lo antes posible del chasis pero obviamente si además le metemos un refuerzo la zona inferior para darle todavía más presión a ese flujo de aire que salga lo antes posible del chasis pues obtendremos lo que se denomina efecto chimenea y por tanto un mejor exhaust y por consecuente una mejor refrigeración además al insuflar aire desde abajo y contar con una zona perforada porque esto de aquí donde está instalada la gráfica está perforado pues vamos a facilitar que la gráfica tome aire fresco y esté mejor refrigerada sin que sufran tanto los ventiladores de la propia gráfica y por tanto alargando la vida útil de nuestra gráfica una componente que suele ser de los más caros que montamos en nuestro PC para evitar que el cableado caiga sobre la aspa de ese ventilador y la acabemos liando parda encontramos diferentes puntos de anclaje y una canaleta que nos va a permitir meter por ahí el cableado que como veis ya de hecho viene por ahí gestionado el propio del chasis y poder mantenerlo totalmente a salvo de las aspas del ventilador viene un ventilador de 120 milímetros preinstalado con más también 300 revoluciones por minuto por lo que gracias Hyde por meternos dos ventiladores el inferior y el trasero para el exhaust vamos vamos a ver la zona superior y luego rematamos bueno destacar también que obviamente si tenemos un ventilador en la zona inferior pues tenemos filtros antipolvos tanto para la fuente de alimentación como para ese ventilador y que ese intake o entrada de aire fresco no se convierta en una entrada de partículas indeseadas o de polvo al interior de nuestro equipo vamos a la zona superior donde como hemos mostrado antes encontramos un panel con el mismo diseño en L del panel trasero y de la cubierta de la fuente de alimentación este panel se retira sin ningún tipo de herramientas y cuenta también con un filtro antipolvo instalado y no retirable teniendo un acabado plástico como veis también brillante al igual que el otro panel que hemos retirado hace un segundo cositas de esto aquí podremos instalar hasta 3 ventiladores de 120 o radiadores de hasta 360 no admite soluciones de refrigeraciones basadas en 140 milímetros es decir no podemos instalar radiadores de 280 ni ventiladores de 140 y si que encontramos esta zona que me parece muy interesante para poder trabajar con los conectores superiores de la placa base mirad que espacio tenemos aquí y con todo el cableado que deseemos pasar por aquí aquí acabaríamos con el panel superior puesto que tampoco tiene mucho más y vamos al interior del chasis empezamos por un sistema de doble cámara en el que tenemos la cámara inferior para como hemos visto antes para un ventilador y la fuente de alimentación así como todo el cableado sobrante la cubierta superior viene con la zona que pega aquí esta zona estas líneas horizontales de aquí son unas rejillas perfectamente abiertas para como hemos dicho facilitar el paso de aire por aquí y que alimente a la gráfica también encontramos aquí una apertura para los cables de alimentación de nuestra gráfica los PCI Express para conectarlos y como veis viene con un riser PCI Express 4.0 preinstalado con esta estética tan simplemente maravillosa a mí personalmente este riser me encanta no voy a utilizar similes sexuales encontramos cuatro ranuras para la gráfica en formato vertical y también tenemos siete ranuras PCI Express en formato horizontal pero no son de tamaño completo y por tanto no se pueden instalar para no se pueden utilizar para instalar gráficas las gráficas deben ir sí o sí en vertical y por qué meter estas pues por si queremos meter algún tipo de tarjeta de expansión que vaya instalada en un PCI Express pues la podemos instalar aquí detrás de la gráfica y quedan perfectamente escondidas tras ellas siendo la gráfica la protagonista de la vida además encontramos aquí dos grandes agujeros pasacables junto a los dos verticales y ninguno de ellos cuenta con engomado que tape lo que hay detrás no obstante dada la distribución de estos nos va a quedar un montaje bastante limpio sin ningún tipo de problema y por último que se nos olvidaba el ventilador trasero que viene ya preinstalado con una estética negra y blanca personalmente la única pega entre comillas es que para acceder para quitar este vidrio a modo de quitar cuatro tornillos el resto de desamblaje del chasis es completamente tool free solo mediante vías de presión y mientras vais viendo imágenes de un montaje que hemos hecho con una placa base micro ATX en este chasis vamos a hablar de la experiencia de uso y conclusiones y la verdad es que height irrumpe con fuerza en nuestra sección de hardware con un chasis que y es que pese a que cuenta con un diseño que puede parecer tradicional este height i40 o hit i40 implementa implementa numerosas innovaciones cambios de percepción o de diseño que hacen que nos resulte un chasis muy interesante la primera de ellas es la utilización de un diseño así de simple pero que no habíamos visto hasta ahora en ningún chasis y que se convierte en seña distintiva del chasis propiamente dicho estoy seguro que si veis el panel solo a partir de ahora ya lo vais a relacionar con height y con este i40 aunque también con el i60 de forma directa una forma de entender el air flow diferente que a mí personalmente me encanta la inclusión de ese ventilador inferior para mejorar ese efecto chimenea con el enrejillado que en la misma forma de él en la cubierta de la PSU es decir de la fuente de alimentación simplemente me ha encantado incluyendo la apertura para el pase de los cables PC y Express no tendrás que hacerlo de forma trasera la refrigeración lateral que no solo nos va a permitir tener el mismo air flow que con una refrigeración frontal que es la clásica sino que va a permitir que podamos instalar gráficas más largas puesto que si no tenemos aquí ventiladores radiador y demás tenemos más espacio para la gráfica que últimamente son bastante grandes y hacen que tengamos que hacer un chasis más grande o prescindir de la refrigeración frontal con este diseño tenemos esa refrigeración trasladada al lateral y sin limitación para la longitud de las placas base lo referente al sistema de refrigeración nos encanta el efecto chimenea forzado con el ventilador inferior esta ventilación este sistema de refrigeración lateral y un exhaust que con 360 milímetros pensamos que estás más que cubierto la gráfica el riser es simplemente impresionante es precioso es precioso y el toque en blanco o en el resto del chasis nos parece todo un acierto es algo arriesgado a aportar apostar únicamente por el montaje en vertical pero creo que si tienes este pedazo de riser y no montas en vertical pues creo que estás equivocada el chasis en height son muy conscientes de esto y por eso han decidido ahorrar espacio en los riser que en los PC Express completos para poder implementar cuatro en vertical y conseguir una build simplemente impresionante es un chasis que a nivel materiales y diseño es top gestión de cableado top estética sublime conexión completa pese a que no tiene un botón reset y la verdad es que pensamos que por unos 140 euros que cuesta el chasis teniendo incluido un riser PC Press 4.0 cuyos precios suelen rondar los entre 50 y 100 euros este en este caso es de muy buena calidad aparte de tener una muy buena estética nos parece una auténtica ganga este chasis es una ganga y además es que es precioso y por todo ello le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad precio de gamit.es muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo y 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